¿Qué tal Francisco? ¿Cómo estamos? El tanque es caca, solo es de colección. Hemos recibido el Nergal por fin en nuestro garaje y vamos a probarlo, vamos a hablar de él. Bueno, ya lo he probado, vamos a hablar de él, vamos a decir todo para que le saques el potencial máximo a este tanque. Tiene muchísimo. Lo primero es que este tanque se obtiene jugando el Proyecto Babilón. Es un evento que todavía está y se termina el 1 de noviembre. Para conseguirlos es muy fácil, solo tienes que venir en la parte izquierda y completar cada capítulo. Tiene un máximo de 16, el 17 simplemente es obtenerlo. Las habilidades que he usado para este tanque las tienes justamente en la parte superior izquierda. En cuanto a los equipamientos, he usado ventilación, barra y turbo, pero puedes usar también puntos de vida o un estabilizador. La verdad creo que el cañón es bastante bueno y no necesita un estabilizador, pero me gustan los colores. En cuanto a las mejoras de campo, la primera y la segunda puedes utilizar la que quieras. De hecho, puedes no poner nada. Pero en la última te recomiendo usar la de la derecha porque el tanque está muy limitado en cuanto a la visión. Entonces el rango de visión es muy limitado y está bastante bien ganar un poco más de visión. El único problema que tenemos es que ahora las artillerías, la verdad, nos van a molestar un poco, pero esto puedes evitarlo cubriéndote con una montaña, con una casa. Simplemente la partida puede tocarte sin artillerías y entonces problema resuelto. En cuanto a lo estético, el tanque tiene un punto negativo. Es muy feo, pero tiene un punto positivo. Ser feo tampoco está tan mal. Estas orugas que tiene adelante sobresalen del chasis. Esto hace que cuando estrellas a un tanque no recibas daño porque cuando estrellas los tanques se crea una onda de explosión que genera daño a la parte cercana a la cual impactó. En este caso, si te estrellan totalmente de frente, no hay nada donde impactar. La onda no es suficiente para llegar a impactar al tanque, así que no recibes daño. Da igual si es un IS-7, un Maus, un E-100, lo que sea. No importará, no recibirás daño. Sin embargo, el tanque enemigo sí va a recibir daño. La idea es siempre jugar lo más recto posible. Tienes que estar siempre de frente. No puedes intentar hacer skin scraping, no puedes intentar mover el tanque para un lateral porque te van a penetrar por todas estas zonas. La idea siempre es usar estas dos orugas para engañar. La intención es estar siempre en una casa, en una cobertura, sacar las orugas y que tu enemigo te traquee las orugas o te intente hacer daño a las orugas. Aún el tanque no es muy conocido, así que la gente no sabe dónde dispararle. Una vez engañes a tu enemigo, te disparen las orugas o te traquee, reparas, sales y le disparas. Esa es la mejor manera de usar el tanque. Si no tienes una cobertura cercana, entonces siempre vas a tener que intentar estar en hold down. Estar en una montaña, estar lo más elevado posible, torreteando hacia abajo, utilizando sus menos 10 grados de depresión. Y de esa manera ganar muchísima armadura en la torreta y ocultar la parte baja de la torreta. Y si estás sin cobertura, si tampoco tienes dónde torretear, la idea sería mover el tanque un poco de esta manera, pero no mucho para no exponer los laterales porque en estas zonas es mucho más blando. La intención siempre es intentar estar en hold down o tener una cobertura de una casa o un coche o lo que sea para poder intentar aprovechar las orugas que tiene que sobresalen del chasis. En cuanto a torretear, la torreta es muy dura. Tiene muchísimo blindaje, aunque claramente no es impenetrable. Algunas balas pueden entrarle, pero la manera de obtener la mayor armadura posible es estar siempre torreteando con el cañón para abajo y utilizar tu hold down lo mejor posible. Aún así, pueden penetrarte en las dos cúpulas pequeñas que tiene delante, en las traseras y en algún punto en el mantelete del cañón. Vamos a ver si este señor sufre de no conocer el tanque. El amigo me acaba de meter un tiro. Vale, Daisu se murió, que era nuestro problema más grande. Ok, panas. Voy rebotando el disparo. Me ha tirado en la oruga por alguna razón. 7.66. Esta recarga puede bajar más si alguien me dispara. Si me junto con un tanque al lado mío que sea un heavy. O sea, tremendo. Con todos los tips y trucos que te he dado en este video, yo tengo de momento 26 partidas, 65% de victoria, 1538 de experiencia media y 3552 de daño medio. Aún todavía puedo mejorarlo más. Volviendo a hace muchos meses, muchas gracias por todo el apoyo que le dieron al video de Lori. De hecho, dije que cuando llegáramos a la meta de like, habría otro video nuevo y justamente este es ese video. Así que voy a poner nuevamente una meta de likes. Recuerda suscribirte al canal y dejarme ese bonito apoyo si te gusta el video. Si llegamos a otros 200 likes, subiré otro nuevo video sobre algún tanque nuevo con todo, todo, todo lo que te debes saber sobre él. Recuerda también que si quieres algún video específico, déjame los comentarios y yo siempre, siempre estoy leyéndolos. Aquí hay un bonito Tartal que quiere morir. Se le pasa por abajo. Se le pasa, se le pasa, se le pasa, sí, se le pasa, no, se le pasa, se le pasa, se le pasa. ¡Vamos, Rick! ¡Penetra! ¿He apuntado bien? El problema es que si no lo penetra, nos va a reventar. ¿Algo que se suben detrás? A ver, realmente el tanque si no lo usas bien es una p***. Allá ven como nos encontramos Nergal es delante y lo reventamos. O sea, si no usas el tanque bien, es tremenda basura de tanque. Que te penetran por todo lado como no... Como no lo uses bien. ¿Qué hace el lower? También es verdad que puede ser el boom inicial, que la gente va un poco borrachita y no sabe dónde pegarle y muchas cosas así. Y ya cuando lo empiecen a conocer, probablemente empiece a dejar de ser un buen tanque. Pero bueno, es que eso también pasa con todos los tanques. Los únicos que se mantienen son los que... Pues están un poquito fuera de... De serie. En inglés, como es el nombre del juego, World of Tanks. Queríamos que hubieran tanques más modernos, pero no hay. Muchas gracias como siempre y nos vemos en el próximo vídeo.